¡Suscríbete al canal! De momento es bien. Y luego estuvimos explorando un poquillo más la zona esta de la ciudad oculta. ¡Ay, se me pone pelo ahí! Es que como tengo ventilador. Estuvimos interactuando con los lugareños, observándolos. Y empezamos a hacer una misión secundaria porque uno de los niños decía que Pisto, un difunto, le había robado unos dados, pero no, es que los había ganado jugando. Y bueno, pues tenemos que hablar con más lugareños. Ah, estos son los lugareños con los que tenemos que hablar. Y quiero esto de aquí. ¿Dónde está? ¿En serio estaba ahí? No la había visto. Así que nada, vamos a hablar con los lugareños y luego continuaremos. Tenemos que dar la mala noticia a un huracán. Eso es joven. Eso es joven. Según dicen, su estridente sonido abre un camino al más allá para los que acaban de morir. El silbato mortal también se ha utilizado como instrumento de guerra, pues su sonoridad infunde miedo en el corazón del enemigo. Hombre, a mí me enseñas esto y me da miedo. Tiene una sonrisa ahí malibula. Con esa mujer ya hablamos. Con esa de ahí. Así que vamos a continuar. Creo que era por aquí. Oye, ¿y esto? Ah, vale. Había un cofre. Que necesitábamos ganzúas para poder abrirlo. Me imagino que será ese. Así que vamos a desmarcarlo. ¿Y tú? Buena mujer, ¿qué haces ahí? Ah, vale. Pues nada. Oh, mira. Esto no lo habíamos visto. Destinados a vagar. No sé, gracias a las discusiones que tienen. Aunque no me entero de nada. Me encanta molestar a la gente. A ver, cuéntame. Hola. Pisco me envía. ¿En serio? ¿Has dicho que te expulsaron por mentir? No, Ishik. Me expulsaron por decir la verdad. Ese fue mi único error. ¿Qué ha pasado? Debería decir que jamás he visto forasteros. Si nadie cree la verdad, nunca pasó. ¿Qué forasteros? Se visten de negro y tienen armas extrañas. Esconden oro. Le dije a la secta acerca del oro y de los forasteros. Me expulsaron por mentir. ¿Mentir? El oro era para ellos. Algún día saldrá a la luz la hipocresía de la secta. ¿Y a qué te dedicas ahora? Lo perdí todo, Ishik. Mi estatus, mi poder, mi reputación. Pero todo eso fue necesario para poder ver que no tenía propósito ni llamado. ¿Y lo has encontrado? Sí. Sirvo al futuro protegiendo el pasado. La línea de la reina Onuratu son los legítimos gobernantes de Paititi. No la secta de Kukulkan. Todo lo que veo, escucho y todo lo que sé está al servicio de la rebelión. Una causa noble. Envío personas a robar los cargamentos de oro que traen los forasteros de vez en cuando. Siempre lo dejan en el mismo lugar. Parece que estás mejorando la vida de muchísima gente. Gracias por contármelo. Ha sido un placer hablar contigo. A mí también, Ishik. Pobre hombre. Onuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. El orito, ¿eh? Vale, Lara, pero primero vamos a ayudar a recuperar los dados. Por ahí no. Por ahí no, porque por ahí creo que no tenemos nada que hacer. ¿Y eso? Es que eso parece como para colgarse. No quería caer, pero bueno, no pasa nada. Un gran culo de envío. Solo uno. Era atractivo, amable y gentil. Nos enamoramos, pero es un amor prohibido. Ilegal según la secta de Kukulcán. Qué horror. Lo siento. Me abandonaron en el acantilado para que muriera ahí. Al tercer día, me entregué a la muerte. Fue cuando me encontró. El forastero me liberó y sanó mis heridas. ¿Quién era? No sé cómo se llama. Han pasado muchos años, pero espero volverlo a ver. A menudo visito los acantilados, por donde están los nidos de cóndor y junto plumas. Así puedo recordarlo. Ay, qué mona. Esa es una historia interesante. Gracias por confiármela. Gracias por escucharme, Isik. Qué mona. Pobrecilla, ojalá venga alguna vez el forastero y... Podéis escaparos de aquí y tener un final feliz. ¿Dónde hay más monolito? ¿Podemos leerlo ya? Creo que no, porque no nos sale absolutamente nada. Que me da igual un urato, ahora mismo. Ah, vale, que el monolito está... Vale, que está por ahí. Vale, vale. Bueno, vamos a intentar primero hablar. Sí, debo decirle que lo han capturado. No puedo... No, no, no. No se engancha, vale, vale. Uf, tú me quedes mal, tío. Pobre mujer. O sea, por tener un amor prohibido... Que la tiraran por el acantilado ese. Contigo hemos hablado, ¿verdad? Sí. Es que es más para allá. No, por eso no tenía salida. ¿Dónde está esta zona? Hay un campamento. Es que aquí hay uno. No, no tengo ni idea. No sé cómo llevar a esa zona. Oh, esto no la había. Es que como hay muchos túneles y eso, no sé. Pensaba que por esta parte ya había venido. Está cantando, bachata, bachata, bachata. Vale, vamos. Es hijo del dios creador maya Unabku. Era el dios de la educación, responsable de la invención de la escritura y los libros. Esto lo convirtió en una figura esencial para el desarrollo de la cultura maya. También era un dios de la agricultura y creó el cultivo. Además, presidía a los doctores y curaba a las personas con la ayuda de su mano al rojo vivo. Y Tsamna solía adoptar un aspecto reptiliano, pero también era conocido como K'nich Ahau, un guacamayo de fuego que era el patrón del número 4 y controlaba la sequía y la enfermedad. Vale, ahí tenemos más documentos. ¿Por qué yo no había entrado? ¿Por qué no había venido por aquí? Si es que yo... No sé. Bueno, vamos a ver. Lo bueno es que no es que me he dado cuenta. Renacimiento y reasentamiento. Vale, aquí tenemos la cajita esta. Estamos subiendo aquí de todo, ¿eh? Máscara del dios del fuego. Una máscara de influencia azteca decorada con objetos del entorno de Paitiki. Oye, pues está muy chula. Parece que te esté siguiendo con la mirada. ¿Queda alguna cosilla más? ¿Por dónde salimos aquí? ¿Busca un campamento? No se puede hacer mal. Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. ¿Y esta zona? Oh. Mural, pero esto ya lo hemos visto, ¿no? Sí, porque mira, cuando están así en gris es porque lo hemos visto, pero... ¿Veis que dice bachata, 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 bachata? Es que... No sé. Es gracioso, es gracioso. El hombre ese, no sé quién es el que está hablando, pero es gracioso. Quiero conocerlo. Ah, ahí volvemos. De aquí es de donde hemos venido. Quali, quali, quali. ¿Y por aquí a dónde vamos? Vale, documento. Me ha pagado archivista. Oh, mira, si tenemos aquí... Ahí, ahí. ¿Eso no lo hemos dejado? Vale, a ver, ¿dónde está? Bachata, bachata. Es que me hace gracia cuando dice eso. Está por aquí, ¿no? Creo que no, ¿eh? Creo que está... Vale, espérate, vamos a mirar esto. Está ahí dentro, creo. ¿Pero cómo pasó ahí? Sí, lo tenemos ahí, el documento. Ay, chico, deja de decir eso. Ya me hacía gracia, pero es que ya... Te está repitiendo. Desafío completado. ¿Cómo entramos ahí? No puedo disparar ni nada. Es que está ahí el documento. Está ahí el documento, pero no sé cómo entrar en esa casa. O lo que sea. Sí, es una casa. No da igual un urato ahora mismo. Quiero el documento, Lara. Por aquí no, ¿en serio? No se puede. No, es que está esto. Es que está ahí el documento, ¿eh? Míralo. Míralo. Pero ¿cómo entro aquí? No, es que no puede entrar aquí. Es que no puedo usar el arco con flechas y... Hay como una puerta. Es que hay como una zona que por ahí se debería poder entrar, pero es que no sé cómo acceder. De verdad, no sé cómo acceder ahí. Bachata, tío. Ya, deja la bachata, hombre. Vete a bailarla. Y deja de decirlo. Es que por ahí no se puede subir porque está... ¿Y por aquí? Vale, 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 vale. Esto ya me gusta más. Está ahí. Y aquí además tenemos esto. Ay, ya tenemos nivel 2 de quechua, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que vamos a coger el documento. Sueme muy poquito ahora. Dos pueblos unidos. Las técnicas agrícolas mayas de tala y quema, inapropiadas para la tierra local, pronto provocaron la escasez de alimentos. Ante el riesgo de hambruna, establecieron tratados con las tribus preincaicas locales para conseguir nuevas tecnologías y cultivos. Llegaron los comerciantes, trayendo consigo buenas noticias y luego los campesinos con nuevos cultivos y técnicas. Cada vez llegaban más forasteros a Paititi, que acabaron haciéndose con el control administrativo. Vale, guay, guay, guay. Nos faltaría esto. ¿Y esto de aquí? ¿Esta zona? Es un mural. Vale, vamos a ver para dónde está esto. Vale, pero quiero ver qué encontramos por aquí. De momento... Bonitas vistas de la ciudad oculta mientras un lugareño canta lo de bachata, 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 bachata. Genial. Amigo. Vale, 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 vale. Baja, baja, baja. Seguimos yucateco. Antorcha ceremonial. Este bastón tiene un mecanismo de chispa improvisado o similar al de las armas de fuego europeas. Quizá el sacerdote de la secta lo usaba durante sus ceremonias para intimidar a las multitudes. Pues está bonito. Está chuli. Vale, vale, vale. Ah, mira, este es el documento. O sea, ya sería ir aquí, que no tengo ni idea de dónde está eso. ¿Lo he marcado? No, no lo he marcado. Creo que no me deja marcarlo, porque está aquí dentro del círculo donde tenemos que ir, así que... A ver qué nos encontramos por aquí. Y ahí debajo, ¿qué hay? Ah, ya me he situado. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tumba? ¿Tumba? Ah, hay un campamento. Vale, 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 vale. Y una cosilla. Vale, eso es la tumba. Pero es que yo quiero marcar eso. Y por aquí, supuestamente, hay una persona con la que tenemos que hablar. Me tiro, así, sin más. Es que eso parece agua. Pero no parece agua muy profunda. Un uratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. Pero no veo nada más... Para saltar o bajar. Vale, era agua. O sea, no tiene mucha profundidad, creo. Vale, ahí veo una entrada. O una salida, no tengo ni idea. Vamos a activar primero la hoguera. El documento... Contrato. Contrato noctial. Al carecer de familia propia, Itztaka vivirá con los padres de Yutu hasta que construyan su propio hogar. Yutu jura atar su abrigo al de Itztaka. Ella le dará muchos hijos que criarán siguiendo las tradiciones de ambos pueblos. Qué bonito atar un abrigo al de tu pareja. No, pero a ver, son costumbres. Pero me ha resultado gracioso. Vamos a activar el campamento. Nada, no nos cuenta nada Lara, así que... ¿Por aquí puede ser? Me encanta cómo suena cuando hay tumba las campanitas esas. Enfermedad y muerte. Abandonamos la ciudad al alba pues una enfermedad terrible se ha propagado por todas partes. Cadáveres y cuerpos agonizantes se agolpan en las calles y anegan los arroyos. Muchos dicen que es un castigo de los dioses. Diario de adelantado Pérez. A ver, es que no veo nada. ¿Tenemos que ir por ahí o algo? A ver, hemos venido de por aquí. A lo mejor sí que tenemos que sumergirnos. No, son algas, son algas. Es que no veo, vale. Quítate visión de esta. No, por ahí no. Vale, tenemos que ir por el agua. Coge aire y vamos por aquí. Eh, 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 espera, espera, espera. ¿Qué? Eh. Vale, es... Da igual, da igual, no lo cojas. Eh... Hasta debajo del agua eh... Habla. ¿Lara? No, esto no... Esto no tiene pinta de tumba. ¿Qué queréis contigo? Esto tiene pinta de ser otra entrada. No hay nada aquí, ¿no? Vale, espérate, espérate, espérate. Es que... Vale, tenemos aquí la tumba. Es esto de aquí, la tumba. La entrada. Está por arriba. Vale, espérate, espérate. La estoy viendo ahora. Vale, 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 vale. Creo que ya sé cómo es. Es que desde... Cuando he subido a esta zona no lo veía. Pero ahora sí que lo veo claro. Vamos, vamos, Lara. Más documentos... No. Vale, nos revelan cosillas. Diario de T. Serrano. 24 de noviembre de 1603. Acompañé a Andrés López junto a un grupo de 12 soldados y dos molosos por la selva. Los jesuitas dieron unas indicaciones excelentes a la Trinidad, así que no nos costó demasiado encontrar la ciudad oculta. Los nativos nos recibieron con recelo, pero les ofrecimos regalos y nos permitieron entrar en la ciudad, reacios, pero ignorando nuestras verdaderas intenciones. López ha empezado a buscar el artefacto mientras nosotros distraemos a los líderes. Creo que el artefacto se refiere a lo que tenemos nosotros, o sea, a lo que hemos cogido de la caja esa. ¿Por qué no me dejas disparar en serio? Ah, vale, es con el pioleta. Bueno, por lo menos no gastamos flechas. A para allá. Unuratu debe de estar preocupada por Etsy. Ay, Dios mío, Lora. Si lo sé, voy primero a hablar con Unuratu. Para decirle que han capturado a su hijo, ya seguimos investigando nosotros. ¿Por qué se giró de cámara? Yo no he sido, se ha girado solo. Cuidadito. Cuidadito. Creo que tenemos que saltar. No, no tenemos que saltar. Es que... Vale, vale, vale. Vale. Te hay que llevar cuidado porque no queremos matar a Lara más veces de las que ya la hemos matado. Ese debe de ser el templo que dices de la ribera. Ah, vale, vale, vale. ¿Puedes bajar un poquito más? Sí, aquí. Genial, genial. Vamos a quitar ya esto. Uf, vale. Vamos a desmarcar la tumba. ¿Mural? ¿Dónde está el mural? Bueno, o sea, que lo tenemos que ver en breve ese mural, ¿no? Ay, no, Lara. No más veces, please. Salto, salto. Vale, ahí tenemos... ¿Por qué vibra por aquí? No, no hay nada en el solo, pero vibra. Los monos gemelos. Un Batz y un Choen eran gemelos. Los hermanastros mayores de los populares héroes gemelos mayas. Los monos gemelos, celosos de sus hermanos, siempre hacían trampas en los partidos de fútbol y empleaban tácticas agresivas. Para desquitarse, los héroes gemelos los engañaron para que subieran a un árbol que nunca dejaba de crecer y les impidieron bajar. Después convencieron a un Batz y un Choen para que usaran sus cinturones para descender. Pero resultó ser otra trampa. Los cinturones se transformaron en colas y los gemelos mayores se convirtieron en monos. Pobrecillos. Qué malos. Tenemos que subir por aquí, pero... Mural. O sea, yo me imagino que habrá que subir por ahí, ¿eh? No sé, vamos a ver, mira por aquí. Sí, tenemos que subir por ahí. Espejos. Sí, sí. Es que le quiero hacer una foto porque en vez de copiarlo... Madre mía. A ver, móvil. Enfócame bien, anda. Enfoca bien las letras. A ver si lo puedo leer bien. Gira el espejo 1 a la izquierda. Selega el rayo de luz hasta el espejo 2. Dirige el espejo 2 por la cámara desde... Ah, vuelve. Vale, vale. Vamos a menos. Sé un poco borrosas las letras, pero las leo bien. Vale, es que esto tiene pinta de... Apúntatelo o algo porque lo vas a necesitar. Y estamos en una tumba y recordad que las tumbas son puzles. ¿Y este mural? Vale, está para allá. ¿Campamento descubierto o templo del sol? ¿Estará por aquí? Sí, aquí. Menos mal. Está abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mural? Es que no sé si... Estará por ahí, ¿no? Vamos a activar el campamento. La activamos y ya está porque no nos cuenta nada más Lara. ¿Y saltamos así sin más? No. Ah, ya sí. Suéltate. Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. Eh... Vale, me parece bien, pero... Mira, aquí está el otro mural. Estamos ya a puntito de subir nivel 2 de este. Templo del sol. Solo los poderosos pueden invocar a Kinnitsha Hau. Usad su luz para perseguir las sombras de vuestros corazones y de la ciudad. Vale, me está poniendo nerviosa el sonido que se oye de tic-tic-tic-tic-tic-tic. ¿Sabéis? Como si fuera un tic-tac con una cuenta atrás o algo así. ¿Y esto de aquí? Es increíble. Aquí debe de ser donde hacen los rituales en honor al sol. Vale. Y ahora me cuadra lo de... No, ponte imagen. Gira el espejo 1 a la izquierda. Sigue el rayo de luz hasta el espejo 2. Vale. Ahora me cuadra un poco todas estas indicaciones. Vale, el espejo 1 era a la izquierda. Tendré que encontrar la forma de bajar el pabellón central. Vale, tenemos que dejarlo justo ahí. Espejo 1 a la izquierda. Sigue el rayo de luz hasta el espejo 2. Me imagino que será esto. Vale, vale. Llegamos. ¿Ese será el espejo 2? Porque si tenemos... Ya, ya. Lo sé, lo sé. Este es el espejo 2. Debo crear un camino hasta el espejo 3. Vale, vale. ¿Hay cosas por aquí? Buah, hay un mural. Y documento. Pero están aquí. Vale, están ahí. A ver, este es el espejo 2. ¿Qué tenemos? Sigue el rayo de luz hasta el espejo 2. Dirige el espejo 2 por la cámara en diagonal. O sea, es como está, ¿no? Es que en diagonal sería dejarlo así. O... Vale. O puede ser que sea así. No, porque a este no llega. Yo creo que el espejo 2 se tiene que quedar mirando a esto. Es un poco complejo esto, ¿eh? Y esta luz... Ah, vale. Esta luz que viene de... De allí. Bueno. Vamos a hacer una cosa. En diagonal también puede ser esto, ¿eh? Que está en diagonal. Vale, yo... Mira que le da... Mira que le da a saltar, ¿eh? Se ha quedado todo... Vale, bueno. Por lo menos se ha quedado todo igual. Lara, salta, cariño. Así, muy bien. Quiero mirar... No sé si lo estamos haciendo bien o no, pero... ¿Puede ser que haya aquí algún mural o algo? ¿Debo creer el camino hasta el espejo 3? El documento al menos sí. Pero me salía lo de un mural. La luz divina que transporta las almas mayas por el inframundo hasta el cielo. Está gobernada por dos dioses. El viejo remero Raya está sentado en la popa y se encarga de todo durante el día. Mientras que el viejo remero Jaguar se sienta delante y es el responsable del turno de noche. Estos dos dioses no solo simbolizan la luz y la oscuridad, el día y la noche, sino también la interdependencia de todas las fuerzas idénticas y contrarias. ¿Y el mural no está por aquí? Me gustaría coger todo lo que hay de coleccionables aquí en esta zona. Porque así ya nos despreocupamos, pero ¿ok? Vale, vale, sí, sí, pero ¿y el mural? Uh, ¿podemos subir por aquí? A lo mejor está por aquí el mural. Vale. Falsa alarma. No, por aquí no tenemos que ir. El espejo 3 será ese. Ese es el espejo 3, ¿verdad? Ah, a lo mejor si movemos ese espejo. No, ese espejo no puede dar la luz ahí. ¿Qué imposible? ¿Podemos saltar aquí? Había que intentarlo, había que intentarlo. Muriendo es como se aprende. Los golpes de la vida se aprenden. El área lleva muchos. A ver, a ver. Es que ponía. Joder, me da rabia porque se me quita todo el rato la imagen. A ver, vamos. No voy a entrar desde cámara, voy a entrar desde fotos. A ver si así se me queda marcada. Gira el espejo 1, sigue el rayo. Dirige el espejo 2 por la cámara en diagonal. Vuelve al espejo 1. Vale, pero es que esto, este espejo, no me queda claro porque en diagonal. Vuelve al espejo 1. Vamos a ir haciendo pruebas y ya veremos. Porque las pistas que nos han dado sí era para llegar al espejo 2, pero ya está. Es que esto en diagonal, yo creo que se tendría que quedar así. No, no tengo ni idea. Ahí, ahí. Es que voy a hacer una cosa, ¿vale? Sí, 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 porque el otro no llegaba. Soltamos y volvemos al espejo 1. Y aquí no le da... Ah, mira, pero aquí sí. No, 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 clara. Vale, vamos a ir para allá a ver... Si por ahí podemos hacer algo. A lo mejor ese... Uf. Ah, vale, vale. Creo que ya lo he entendido. ¿El espejo 2, que es ese de ahí, lo tenemos que dirigir en diagonal para que llegue hasta ahí? Bueno, vamos a mirar. Claro, ese... Vale, este va a ser el espejo 3 y ese va a ser el espejo 4. Y no podemos llegar... Uf, vale, vale. Esto va a ser complejo, ¿eh? Esto va a ser complejo. Pero es que... Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosilla. Mueve, 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 mueve. Ahí estamos. Y ahora movemos el espejo 2 a ver si llegamos, pero es que no sé si lo veré bien porque está lejos. Para poder acceder al espejo 3 o 4, yo que sé qué espejo es. Vale, genial. Pero se ponía en diagonal. Lo que pasa es que no veo... Lo que pasa es que no veo... No, espera. Sí, 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 sí. Así sí, así sí. Ahora, nos movemos por aquí. Movemos la otra. Es un juego de ir moviendo. Ir moviendo los espejos y ya está. Vale, ahora movemos este para poder pasar. Luego tendremos que volver por aquí seguramente y volver a mover esto. Y ahora por lo menos ya podemos acceder a ese espejo. Vale. ¿Podemos subir para arriba? No, no, no. ¿Debo crear un camino hasta el espejo 1? Pero si ya tengo el camino para el espejo 1. ¿Será...? Alá, que si muevo estos... ¡Ay, madre! Y el espejo 4 Es que yo creo Entonces el espejo 3 estaba bien No sé qué hacer Es que si lo dejo aquí En verdad estaríamos malgastando el espejo Pero supuestamente con el espejo 3 Ha dicho que debo crear un No, 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 no Un camino para volver ¿Qué está esto de aquí? No entiendo eso No entiendo eso, de verdad Esta tumba es chunga Porque desde aquí no llegamos a saltar ahí Tengo que saltar ¿Cómo vuelvo? Espérate, cada vez me he quedado aquí atascada Es que está eso de ahí, pero... Vale, vale, vale Ya lo he pillado, ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado, ya lo he pillado De ahí sí que llegan, ¿no? Sí Vale, vamos a subir Vamos a observar Es que para llegar al altar Necesitamos mover eso Es que, bueno Esto es cuestión de ir probando Cuestión de ir probando En teoría por aquí ya no tenemos que volver mal, ¿no? Así que lo suyo sería No, no No, espera, espera No llegamos a darle aquí, ¿verdad? No Creo que este tenemos que enfocarlo aquí En serio, Lara Es que mira que le gusta morir, ¿eh? Ya no es culpa mía, ¿eh? Es ella que le gusta morir Uf Es que es compleja, ¿eh? Yo creo que de momento Es la tumba más compleja Que estoy haciendo A lo mejor luego es una tontería, ¿vale? Y es que no... Pero de momento al menos para mí sí Cuidado, Lara Creo que con esto Es que... No, vale Es que necesito alumbrar Para llegar al cuarto espejo Pero es que desde aquí no puedo alumbrarlo Vamos a probar una cosa Vamos a dejar esto aquí Y vamos a mover el primero Salta bien, bien Esta vez sí, Lara Así sí Vamos a mover el primero A ver si podemos moverlo No, ahí no podemos Pero allí sí Vale Ah No, a ver Ah, es que te mueves mucho Espera Ahí, ahí, ahí Vale, genial Ahora creo que sí Sí, porque ahora movemos el segundo espejo Para llegar al cuarto Vamos, Lara Vale, ahora sí Creo que más o menos Ya nos vamos acercando un poquillo A resolver este poble Si por lo menos al cuarto espejo Ya llegamos también Vale, suéltate Y con este No Creo que ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya lo tenemos, ya lo tenemos Tampoco era tan complicado Pero bueno, a ver Sí, es un poco complejo Las cosas como son Ey, 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 ey El mural, el mural No lo he visto Está ahí oculto Ahí en la oscuridad No falta nada El dios de la fertilidad Chak era un dios muy importante para los mayas Les enseñaba secretos agrícolas Y supervisaba el crecimiento y las cosechas Por lo general Estaba asociado con todas las formas de fertilidad También estaba al mando del viento Los rayos y la lluvia Que provocaba con sus lágrimas Era el responsable de preservar los manantiales Los pozos Las corrientes Los cenotes Y demás fuentes de agua Al igual que los aspectos que regía Era considerado benevolente y afable Pero impredecible Físicamente Chak se representaba como un reptil Con el pelo enredado en nudos rebeldes Y sus colores eran el blanco El rojo El amarillo Y el negro Que representaban el norte El este El sur Y el oeste Bueno entonces En teoría Tenemos ya todo A ver si ya no morimos más Ahora que supuestamente Tenemos ya el camino A ver Saltamos Genial Lara Con cuidadito Que te veo yo ahí Ahora sí Ahora sí Llegamos ahí ¿no? Uf Creía que no llegaba Es que he estado un poco por los pelos De momento lo he dicho La tumba más compleja para mí Pero mira Hemos llegado Ahora debo encontrar una salida Busca un campamento Caza de estelas Completa tres tumbas de desafío Aumenta la cantidad de recursos De fabricación naturales Que se extraen de cada fuente Tampoco me sirve mucho esta habilidad Pero bueno es bueno tenerla Porque Vale había Esto es orito Sí orito Había Una salida por ahí Bueno pues eso Que normalmente Solemos tener ¿Dónde estaba la salida? Estoy pensando Solemos tener Lleno siempre lo de fabricación Así que Era por ahí ¿verdad? Sí Creo que era por Donde hemos visto antes el mural Y algún documento Creo que era por aquí Sí era Vale era por aquí Sí Bueno pues una tumba De desafío más completada ¿Y esto? No pero ahora no nos sirve de nada Ahora Lo voy a saltar Ah mira aquí Vale vale Salta 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 No no vale 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 El caso es que Tiene que ser por ahí ¿no? Sí sí vale vale Es que antes No había saltado bien Vale así sí No sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Impúlsate Impulso Vamos Un poquillo más Y Vale Un poco por los pelos Pero hemos llegado Vamos a Desmarcar ya Vale ya se ha desmarcado Genial Ah vale Ay que me había parecido Que ahí había un hueco Para continuar Vale genial Genial Uy ¿qué es eso de ahí? Esto tiene pinta De algo importante Vamos Lara Vamos Oye por aquí No es por donde Espérate Espérate ¿Para quién es Por donde hemos venido? Es que me suena Mogollón Por aquí es por donde Hemos venido Espéralo Vale genial Por los pelos también Pero bueno Nos lo hemos jugado Un poquillo Vamos para allá Vamos para allá Es que Si no podemos viajar También Por el campamento En plan viaje rápido Uff Vamos doble salto Claro si es que Aquí volvemos Aquí volvemos A lo de la tumba Aquí volvemos Bueno Vamos a buscar El campamento Porque es que No sé que hacemos Por aquí En serio Volviendo Yo quería una salida No volver Vale pues lo que vamos a hacer Es eso Vamos a hacer viaje rápido Porque me acabo de De pegar una liada Importante Ehm Jo lo malo es que Aquí nos pone Creo que por aquí Por este campamento Tenemos que buscar A una persona Si vamos a viajar Rápido ahí Nos pone O sea porque Como tenemos que buscar A las personas De la misión secundaria Creo que nos quedaba Hablar con tres Aunque solo nos salen Todos marcadas En el mapa A lo mejor el último Es otra vez Pistos se llamaba No me acuerdo El nombre Del difunto Difunto Y tenemos que hablar Con ellas De todas formas Tampoco vamos a avanzar Mucho Porque damos Casi una hora Es que nos ha llevado Mucho tiempo La tumba esta Lo reconozco Pero es Ya os digo Me ha resultado Un poco compleja Tampoco va a salir Todo siempre Genial O a la primera O enseguida Y bueno Pues a ver Si encontramos Por lo menos A una de las personas Con las que tenemos que hablar Y ya para el siguiente capítulo Sería hablar Con lo que nos Las que nos queden Y Y ¡Hala! Venga va Si hemos salido Súper lejos Tío Bueno pues vamos Para ellas Por aquí ¿No? Sí Esto podemos Vale son recursos Tampoco es que haya Nada en plan Coleccionable Oro 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 es bien Pero mola Coger todo No Por aquí Por aquí Sí Por aquí ¿Qué pasa si quiero Pasar por aquí? Es que como están Los matones estos Creo que tenemos Que ir Por aquí Sí Por aquí arriba Además Puede ser Ese Sí puede ser Que sea Una de las personas Con las que tenemos que hablar Porque está En circulito verde Por aquí Bueno Pobrecillo Mira está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Un capibara blanco A la vez bendición Y maldición Hola ¿Eres un proscrito? Sí Chic Hola He oído He oído que hablabas De un capibara blanco No solo uno Hay muchos en realidad Pisco me pidió Que hablara con todos Los proscritos ¿Eres un cazador? Ahora lo soy Antes era granjero Pero esa vida No era para mí Me sentí atrapado Ahogado en las obligaciones Y las expectativas De mi familia Finalmente me rehusé Y seguí mi propio camino ¿Y este capibara blanco Fue el responsable? No, Ishik Una manada entera Una noche saltaron mi campo Pisotearon todo No hice nada para detenerlos Solo los miré Me dieron una idea Una manada de capibaras Todos blancos ¿Y si pudiera cazarlos? ¿Y si finalmente pudiera Dejar de trabajar en el campo? ¿Y lo hiciste? La mejor decisión de mi vida Mi padre me desheredó Le dio la granja a mi hermana Pero no me molestó Ahora soy cazador Me llaman Paimo el Blanco Gracias por la entretenida historia Paimo Gracias Ishik Vale, nos quedan dos Pero nos sale Vale, uff Es que hay veces Que las motos Se escuchan mucho Vale, lo que me da rabia Es que estábamos cerca De la otra persona Con la que tenemos que hablar Pero es que no tengo ni idea Por aquí no es Pero aquí tampoco Vale, tenemos que ir para allá Unuratu debe de estar preocupada Por Edsley Debo decirle que lo han capturado Son animales hermosos, ¿no? Las llamas Muy mansas Los guanacos salvajes también Les encanta que los acaricien Los dioses lo aprueban Vale, pues gracias por la información No, salta, salta Si no creo que mueras desde aquí Ya con todas las caídas Que llevas a A tus espaldas, Lara Ahí tenemos otra persona Con la que hablar Y vale, vamos Sí, nos estamos dirigiendo Al objetivo ¿Qué hace, Ni? Ah, está tirando barro Vale No sé, gracias Son muy felices Los niños aquí Vale, vamos a hablar ¿De dónde viene? ¿Los niños desafían la autoridad? Creo que es parte del proceso De crecimiento Forzar los límites ¿Corre en peligro? No, los guardias los amenazan Pero de jóvenes también Les arrojaban piedras A los guardias Qué grande Es por ahí, ¿verdad? No, espera ¿Por aquí? Sí, sí, sí Es por aquí Es por aquí Oye Ah, eh, eh Me será útil No me ha vibrado ni nada Secreto de monolito encontrado Ah, qué guay No, ah Por aquí ya vinimos Vale, vale, vale ¿Por aquí? Es que tiene pinta De que va a ser por ahí ¿Esta la activamos? Como no lo sé Me siento Y me levanto Pero sí, creo que sí Porque cuando las activamos Se encienden Ah, mira Aquí está Hola ¿Eres una de las proscritas? Sí, Chic Soy Chaska Soy Lara Pisco me envía ¿Pisco, el difunto? ¿Te envió aquí? ¿Perdiste un juego de patoli? No Un chico, Taki Perdió sus dados Y estoy intentando Recuperarlos Pisco quería que hablara Con todos los que habían sido Expulsados Antes de dármelos Me sorprende Que no intentara Echarlos a la suerte Sí Ah Bueno Solo puedo decirle Que me expulsaron Igual que a Pisco Perdí mi trabajo Y estatus Pero no fue Por ningún accidente Fue por algo que hice Y que volvería a hacer ¿Qué pasó? ¿Usted tiene hijos? No Yo tampoco No No recibí la bendición De Ish-Chel Pero mi señora Tuvo tres hijos Y yo fui la partera Para los tres Los amaba Como si fueran míos Pero luego Perdí mi estatus ¿Qué hiciste? Robé algo Lara ¿Qué robaste? Un collar de Jade Ah, bueno ¿Por qué? Callara, la menor Vio el collar Cuando estábamos visitando A un amigo Lo tomó La iban a atrapar Sería expulsada Y solo era una niña Dije que había sido yo Quien lo tomó Mi señora Me arrebató el collar Lo arrojó al suelo Y se quebró Me expulsaron por eso Lo siento mucho No se sienta mal por mí Lo volvería a hacer Callara aprendió la lección Y tiene una buena vida Y yo Ahora le sirvo a Ish-Chel Con mis tejidos Como me enseñó mi madre Y mi Callara Viene a visitarme De vez en cuando Gracias por contármelo Chaska Callara tuvo suerte De tenerte Que esté bien Ishik Qué gran mujer, eh Se sacrificó por Por una niña Que ni siquiera era su hija Pero como ella La consideraba Y como ha dicho La amaba Como si fuera su hija Pues Ah, no puedo Vale Pues vamos a volver Qué grande Esa mujer me ha caído bien, eh En verdad me parece una tontería Por el motivo Por el que los expulsan No es como la mujer Del amor prohibido Chico, pues déjala Si se ha enamorado Pues se ha enamorado Déjala que viva su amor Ahí, feliz Es que de verdad Me pongo de mala leche Por aquí, creo Contigo hemos hablado Seguro que hemos hablado Así es que yo creo Con todos esto Ya hemos hablado Puede ser por aquí Que esté... Ah, mira aquí La última persona ¿Cómo lo sabes? Vale Ya han hablado Soy Moreca Esta es la segunda vez Que escucho de usted hoy Lara Los sectarios La han estado mencionando Fue usted Quien dio inicio A la purificación Quien encontró La llave De Chakchel Así es Ah, no se sienta mal Era algo inevitable Es necesario decidir Continuamos O comenzamos de nuevo No es una decisión fácil ¿Escuchaste, Rimac? Decidir el destino del mundo No es nada fácil Ella me simpatiza Está ahí Tiene razón, Lara No lo es Y si la secta de Kukulcán Así lo decide Nos esclavizarán a todos Y dirán que es protección O no, Rimac Él casi no habla No, no, solo toca su tambor La secta actúa por miedo ¿Miedo a qué? Miedo al exterior Al cambio Pero las mismas amenazas Que hay afuera Están entre nosotros El enemigo es el miedo No el cambio Que es lo único constante Yo otra vez divagando, Rimac De seguro la dama Quiere comprar algo Que le ayude En su búsqueda Oh Oh Vendes bastantes cosillas, ¿no? Gracias Pues vamos a venderte cosas Porque he visto cosas Muy caras Y jugosillas Madera Madera te voy a vender Pero un montón Si es que no he parado De haber madera Vamos a vender Diez de esto También Buen trato Esto es que como no me meto Tanto bajo el agua Buen trato Buen trato Buen trato Esto Este sí Porque tengo bastantes Disfrútelo Esto no Esta también Pólvora Vamos a Diez Buen trato Disfrútelo Disfrútelo Vale, a ver ¿Qué te podemos comprar? Una pistola Punto fuerte Cadencia de faro Eso no Mira láser Incrementa Se aplica a todos los fusiles Eso puede estar interesante Aumenta la experiencia Del cazar Aumenta la duración Del efecto herbal Del tiempo de concentración Bloqueador de escalada Un moderno dispositivo militar De escalada Se usa para recorrer Cuerdas y cables de rappel Rápidamente Además para destruir Barreras Esto lo compro Gracias Porque nos puede servir Una ganzúa improvisada Que te permitirá abrir Los candados Que encuentres Oh, esto también Estos son las Son herramientas que necesitamos Para Algunos puntos de la De hecho Algunos puntos Que a lo mejor Hemos dejado atrás Con estas herramientas Habríamos podido Avanzar Vengalas no Veneno tampoco De esto tengo cero Me gustaría comprar El traje Pero aparte De que no puedo Tampoco me quiero Quedar con muy poco dinero Voy a comprar esto también Buen trato Sí, sí Buen trato Te echo aquí El agosto Y el septiembre El octubre Y el noviembre Mira Venga a ver Lo que tengo Para comerciar El hombre Es que estoy feliz Ahí tocando Su tambor Improvisado Y ahora Debe de estar Preocupada Por Sí Ahora que tenemos Que hacer Ah, tenemos que Venir a hablar Con el hombre Otra vez Con Pisto Pisco No sé por qué Me ha dado La manía De llamarle Pisto Pero se llama Pisco Es que estoy mirando Todo el rato Para arriba Precisamente por esto Porque sé que he visto O sea, sé que vi varias Y ahora es en plan No las veo ya Pero tienen que estar por ahí A ver Pisto ¿Dónde estás? Para mí es Pisto El hombre este Pobre Pisco Le cambio el nombre Tenemos que hablar con él Ah, no Ah, vale Ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Ah, vale Sí, es verdad Que estaba aquí Yo me he ido para Sí, para el otro lado Pisco Ya puedo hablar con ellos ¿No es así? Sí Pero sigue sin entender Todos tenían Esperanza Tendrá que esforzarse Mucho más Si quiere ganar el juego Lara No solo es Esperanza Todos los que han sido Expulsados Han prosperado En sus nuevas vidas A pesar de las circunstancias Incluso tú, Pisco Sí Soy el mejor jugador De patoli Que ha tenido Paititi Nada mal Para un difunto No está nada mal Y una vez más ¿Qué aprendió? He aprendido que El sacrificio Puede mejorar tu vida Que el legado de tu familia No debería limitarte Y que puedes encontrar Tu propio camino El amor es más fuerte Que la muerte Y necesitas creer En algo más grande Que tú mismo Pero en el fondo No puedes controlarlo todo Lo que te define Es cómo te enfrentas A tu situación Bien dicho, Lara ¿Segura que no está muerta? Taki cree que perdió los dados Porque no tuvo suerte Pero no es el lanzamiento De los dados Lo que da la victoria Es la habilidad del jugador Ahora lo entiendo ¿Qué impresión le dio Moreka A la marginada? Me estaba esperando Parecía saber muchas cosas Sobre mí Ah, ella sabe mucho De todo, Ishik En su tienda Tiene artículos maravillosos Artefactos Que solo los dioses conocen Ya lo vi Tuvo suerte de encontrarla Suele ausentarse De Paititi Para ir en busca De inventario Parecía la más Optimista Claro que lo es En Paititi Tenemos un dicho Uno crea su destino No elegimos las circunstancias Solo nuestras acciones Algo que debe aprender Mi amigo Taki Bien jugado Gracias, Pisco Iré a devolverle Los dados a Taki Vale, pues lo que vamos a hacer Como llevamos más De una hora Es que se pasa el tiempo De verdad No quiero hacer los capítulos Tan largos Pero no puedo evitarlo Es que me pongo a jugar Y Se me pasa el tiempo Se me pasa el tiempo De repente miro Y digo Madre mía Que llevamos una hora Y unos cinco minutos Más o menos O un poquillo más Y es como Dios Tengo que dejar el capítulo Vamos a dejar el capítulo aquí En el próximo capítulo Hablamos con Taki Bueno, hablamos con el niño Le devolveremos los dados Y Ya nos centraremos En En avanzar en la historia principal Porque yo creo que además Hemos explorado Todo lo que podíamos Del poblado Aunque Si que es verdad Que ahora que tenemos Inventario nuevo Teníamos la caja Teníamos la caja Que ahora O sea Habían cajas Que ahora ya podemos Abrir Con El tema de la ganzúa Bueno En el próximo capítulo Veremos a ver Ya vemos a ver Cómo vamos avanzando Pero sí que es verdad Que ya en el próximo capítulo Avanzaremos un poco En la historia principal Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima Que ya en el próximo capítulo Que ya en el próximo capítulo Y hasta la próxima